y muy buenas a todos gente de youtube bienvenidamente aquí al canal estamos con otro vídeo y bueno muchos habían esperado este vídeo ya que en varios directos dije que vamos a hacer un sorteo de licencias pechar pues este es el día mi gente se van a estar sorteando 5 licencias de pechar y aparte de eso voy a sortear 10 pases de incursión premio listo así que en este sorteo vamos a tener siete ganadores siete posibilidades mi gente así que pues tienen que aprovechar al máximo estas licencias que voy a estar sorteando van a ser licencias totalmente nuevas para dos teléfonos listo así que pues el ganador va a tener posibilidad para dos teléfonos y qué tal es bueno los cinco ganadores y los demás pues ya le vamos a hacer los pases o les voy a hacer los pases de incursión el premio en requisitos para participar muy fácil y sencillo y gente como siempre aquí en el canal estar suscritos al canal obviamente tener esa campanita de notificaciones activa y vamos a dejar un comentario en el vídeo con lo parece aquí en pantalla hashtag kakashi go vale la calle yo consigo más lo que ustedes deseen agregar sea un comentario bueno sea un comentario malo se va a tener de requisito que tenga el hashtag kakashi go bien escrito si no tiene el hashtag kakashi go pues si llega a salir el comentario cuando se haga el sorteo pues una persona que no podrá ganar para que lo tengan presente también recalcar no se desgasten dejando mil comentarios cuatro comentarios por usuario porque simplemente va a tener en cuenta un comentario por persona listo un comentario por persona la página que va a utilizar para hacer el sorteo se puede quitar los comentarios respectivos y qué tal es si ahora bien si no se puede pues listo comentario en persona que tenga múltiple comentario en el vídeo pues persona que no participa así que ojo con eso un comentario por persona hashtag kakashi go ahora en el caso sí pero cuando nos avisas como es la vuelta cuando se van a dar los ganadores bueno no aún no tengo una fecha estipulada para llevar los ganadores los ganadores ganar en directo listo estoy pensando lo para que aprovechen la licencia para el próximo community ahí o mirar si lo puedo entregar antes listo la idea es que ustedes ingresen aquí al grupo de telegram el grupo de telegram va a quedar en el comentario fijado ahí se les va a estar notificando cuando yo voy a hacer el directo yo les aviso un día antes unas horas antes bueno nos vamos directo desde tales horas a tales horas para los ganadores del sorteo para que ustedes vayan programando y toda la vuelta listamente fácil y sencillo participar suscripción campanita comentario hashtag kakashi go con lo que desean agregar al comentario un comentario por persona grupito de telegram y pues ya con eso estarían participando listo y nada mi gente esto era todo bien dejar ese like y suscribanse y nos vemos hasta un próximo vídeo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!